... ¡Pasajeros al tren! ¡Pasajeros al tren! ¡Adelante, don López! El marqués de Salamanca, saben ustedes, que fue el que con 45 millones de reales, ni más ni menos, fundó este tren en honor claro a María Cristina, la de la canción, sabe, la reina, madre Isabelita Isabel II. Y este tren, por supuesto, vamos hasta Aranjuez, como dioses del Olimpo en este tren. Y allí en Aranjuez disfrutar de una de las ciudades más bellas que tenemos en este entorno. Y bueno, esto conmemora, conmemora estos 172 años desde que se abrió esta línea y, por curiosidad, no solo para la corte. Por primera vez desde que esta línea existe, había en el Mercado de Madrid fresas y espárragos fresquísimos. ¿No hay canción entonces? No hay megafonía. ¡Oh, vaya, por Dios! ¡Oh, vaya, por Dios! Lo avión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!